El Tribunal Contencioso Electoral tiene nueva presidenta. Tres de los cinco jueces del tribunal decidieron remover al hasta entonces presidente del organismo, Fernando Muñoz. ¡No me voy a venir abajo, me voy a ir al poder! ¡Si no lo vas a conseguir! ¡Por revista! En la sesión se usó el Código Orgánico Administrativo como la justificación legal para la remoción del presidente que tenía todavía cerca de un año para completar su periodo. En el mismo acto, los jueces nombraron a la vicepresidenta Ivonne Coloma como la nueva presidenta del organismo y al juez Ángel Torres como el vicepresidente. Esa sesión fue interrumpida por el entonces presidente, Fernando Muñoz, quien cuestionó junto a sus asesores la decisión. La constitución es una reunión de amigos. Aquí no pueden decidir destituir a nadie ni remover a nadie. La nueva presidenta del organismo, Ivonne Coloma, justificó así la remoción de Fernando Muñoz. No tiene mantenimiento vehicular. Los proyectos de sesiones para las jurisdiccionales se han visto entrampados por ciertas posiciones. Entonces, teníamos un grave problema. Quien ejerce la presidencia es quien convoca al tribunal y teníamos desfases nosotros como jueces de cómo estaban siendo también tramitados nuestros proyectos dado que cuando un juez entrega el proyecto de su obligación, el presidente convocarlo y no lo estaba realizando. Previamente, Fernando Muñoz en una rueda de prensa advirtió lo que iba a pasar, cuestionó a sus compañeros jueces y dijo que esto se da precisamente cuando se ha abierto ya el proceso electoral para el 2025 y habría intereses políticos en juego. De cara a las futuras elecciones hay intereses para tomarse este tribunal. Y el día jueves recibí una comunicación por parte de tres jueces para que convoque a una sesión extraordinaria en la cual se haría una evaluación de mi desempeño y proceder a la remoción respectiva sin ninguna base legal. La nueva presidenta Iván Coloma dijo que hará la notificación respectiva a las otras instituciones del Estado para que el organismo funcione normalmente.